El Comité Olímpico Internacional ha hecho público los horarios de los encuentros correspondientes a los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Toda la competición de balonmano, tanto en categoría masculina como femenina, se desarrollará en el Jojoji National Stadium. Alzarán el telón de la competición nacional los hispanos frente a Alemania a las 16.15 horas, misma hora a la que jugarán contra Noruega, bronce en el Campeonato de Europa. Por su parte las guerreras de Carlos Biver, con horario más variado, iniciarán su camino en las niponas el 25 de julio frente a Suecia a las 19.30 horas. Continuará la competición dos días después ante Francia, subcampeona de Europa 2020 a las 21.30 horas. La tercera jornada se celebrará a las 11 ante Brasil y cerrarán el mes de julio con el encuentro ante Hungría programado a las 19.30 horas donde estará la algecireña Jennifer Gutiérrez. Finalizarán esta fase preliminar a las 14.15 contra el Comité Olímpico Ruso, tercer clasificado en el Campeonato del Mundo de 2019. La algecireña Jennifer Gutiérrez es una de las guerreras elegidas para estas Olimpiadas donde España sueña con un metal.